¿Qué es el pozo de rumbado en la vía pública? Pero aún le pasa en la casa para nosotros generar registro para ver si tenemos localizado algún sector, es importante. Nosotros le pedimos a la gente que denuncie en la vía pública sí o sí, es obligación, y si en el patio nos sirve como dato. Digamos, eso para nosotros es importante. Las precauciones son las siguientes, estamos entrando días cortos, sobre todo nublados, los chicos que van a la escuela, gente que va a trabajar, si no está seguro por la verdad que está circulando, que busque otra alternativa, que trate de no ir solo, que sean en grupo. Por ejemplo, estos consejos los hemos dado siempre, sobre todo en la escuela. No es lo mismo ir solo y que pase algo que ir tres o cuatro, o dos. Siempre la colaboración, el aviso se puede dar. No es para asustar, pero son cosas que pueden pasar. La regla de emergencia agrícola se determinó ya este jueves pasado en la reunión de la defensa civil. Una de estas funciones es coordinar con la defensa civil, a su vez, coordinar mutuamente con la municipalidad. Sabemos que a raíz de la que están en la paz alta, tenemos hundimiento de pozos, los viejos pozos negros, como llamamos, los que están ubicados en las aceras. Por eso mismo, ya aprovechando esta oportunidad, nosotros en un horario que cuando ya el personal municipal está fuera de su servicio, en horario nocturno, y es contactado por particulares, a veces la demoración del mismo pozo, porque ahí vamos caminando y lo encontramos con esa sorpresa. Es decir, donde se llama es el 101, nos llama al 101, el personal va a ir, va a remarcar la zona, y va a poner en conocimiento, en este caso el personal municipal, para que vaya chequeando, y se va haciendo una estadística en referencia a la problemática de la población. Pero en este primer momento, llamarnos nosotros, que vamos a poner la cinta de peligro, ¿para qué? Para prevenir un mal mayor. ¡Gracias!